Tengo necesidad Quiero algo diferente y que al irme de aquí se dé cuenta la gente Que tú y yo hemos estado juntos y al estar junto a ti algo en mí se produjo Por eso quiero quedarme y a la vez quiero decirte que antes de yo irme me tienes que bendecir Hasta que no sienta tu presencia en mí no me voy a mover de aquí Hasta que no sienta que reboses mi copa no se callará mi boca Hasta que hayas aceptado lo que hoy te he ofrecido no me iré de este lugar Y hasta que me hayas mirado y te sientas complacido no me iré de este lugar Yo no me iré de este lugar si no me bendices Yo no me iré de este lugar si no me bendices Yo no me iré de este lugar si no me bendices Yo no me iré de este lugar si no me bendices Hasta que hayas aceptado lo que hoy te he ofrecido no me iré de este lugar Hasta que hayas aceptado lo que hoy te he ofrecido no me iré de este lugar Hasta que me hayas mirado y te sientas complacido no me iré de este lugar Si no me bendices Yo no me bendices Yo no me iré de este lugar si no me bendices Yo no me iré de este lugar si no me bendices Hasta que hayas mirado lo que hoy te he ofrecido no me iré de este lugar Hasta que hayas mirado lo que hoy te he ofrecido no me iré de este lugar Y te sientas complacido no me iré de este lugar Yo no me iré de este lugar si no me bendices Yo no me iré de este lugar si no me bendices Yo no me iré de este lugar si no me bendices Yo no me iré de este lugar si no me bendices Yo no me iré de este lugar si no me bendices Yo no me iré de este lugar si no me bendices Yo no me iré de este lugar si no me bendices Gracias por ver el video